¡Hola! Bienvenido o bienvenida al Noticiero Constitucional. Empezamos esta semana bien informados desde Tribunal Constitucional TV. Les saluda Lucero Sagastizaba. Y a continuación vamos a ver los titulares de esta edición. Vicepresidente del TC, Francisco Morales, asegura que elección de magistrados fue la más exigente y transparente de la historia. Magistrada Luz Pacheco trabajará por proteger los derechos fundamentales de todos, en especial de la mujer. Centro de Estudios Constitucionales realizó conferencia magistral del catedrático Manuel Atienza. Salas primera y segunda sesionarán en audiencias públicas. En su primer encuentro con la prensa arequipeña, el vicepresidente del TC, Francisco Morales, aseguró que la elección de los miembros del órgano constitucional ha sido la más exigente, rigurosa y transparente de la historia del Perú. Aquí, sus declaraciones. Nosotros hemos sido elegidos por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República representa a la nación, representa a los ciudadanos. En el marco de la Organización de los Estados Americanos, el Perú, suscribe un modelo de democracia, que es la democracia representativa. Entonces, las elecciones de los tribunales constitucionales en el mundo, y en la tradición del Perú, desde la Constitución del 93, han sido encomendadas al Congreso. O sea, ahí no hay ningún problema de legitimidad, ¿no? La legitimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y aprovecho para hacer un comentario. Si pregunta me permite hacer un comentario sobre eso. Yo he estudiado, he estudiado las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional desde la Constitución de 1993, desde el año 1996. Y puedo asegurarles que nosotros, los seis magistrados que hemos sido elegidos, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Muy satisfechos de que hemos participado en uno de los concursos más rigurosos, más exigentes y más transparentes en toda la historia del Perú. Eso se lo puedo asegurar sin ningún margen de duda. Asimismo, dijo que están haciendo los mayores esfuerzos por resolver de manera más rápida los casos. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo por resolver de la manera más rápida, ¿no? Pero sobre todo, resolver con justicia. Con justicia constitucional, con apego a la Constitución, a los derechos fundamentales, ¿no? Y tomar buenas decisiones. La magistrada Luz Pacheco destacó la presencia de la mujer en el Tribunal Constitucional. Y dijo que tiene como objetivo un trabajo protector de los derechos fundamentales de todos, en especial de las mujeres. Escuchemos lo que dijo. Tengo la oportunidad de aportar a mi país lo que he podido aprender con un equipo de personas, tanto los que ya trabajaban en el tribunal como los nuevos magistrados, que están buscando todo el bien para el país, buscar una justicia lo más serena posible, pero lo más equitativa posible. Y eso exige un estudio detallado de los casos, ¿no? Para poder conocer las circunstancias y decidir en cómo justo. Y además, en mi campo, lo que es el derecho laboral constitucional, veo que hay muchas oportunidades de proteger sobre todo a la madre gestante trabajadora. Por ahí tengo puesta yo, por decir así, mi meta de trabajo protector de los derechos fundamentales en cuanto a las mujeres. El director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gélder Domínguez, inauguró la conferencia magistral sobre dignidad humana y constitucionalismo, a cargo del catedrático Manuel Atienza. A continuación, la nota. El director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, magistrado Gélder Domínguez Aro, anunció que la política institucional es de puertas abiertas, fomentando el debate y conocimiento sobre temas constitucionales, derechos humanos y democracia constitucional, en la línea de favorecer la formación de ciudadanos integrales y demócratas, vale decir, contribuir a forjar sentimiento y la cultura constitucional. Fue al inaugurar la conferencia magistral Dignidad Humana y Constitucionalismo, a cargo del yus filósofo Manuel Atienza, catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Alicante, en España. Domínguez recordó a los asistentes que el SEC es un órgano académico de investigación, capacitación y publicaciones, por lo que abordar, debatir y analizar la dignidad humana constituye la pieza fundamental para ir construyendo, no solamente el edificio jurídico, sino también el edificio societal de toda la comunidad, como punto de inicio y punto de encuentro, como es la persona. Por su parte, Atienza destacó que la dignidad plena como tal solo corresponde a los seres humanos y que el núcleo de la dignidad no implica únicamente derechos, sino obligaciones. Agregó que la dignidad está vinculada también con los demás, o sea, implica derechos y deberes. En ese sentido, diríamos que están por encima de los otros derechos, porque son condiciones sine qua non, sin las cuales no tiene sentido hablar de libertad y de todo. Enfatizó. El próximo miércoles 6 y viernes 8 de julio sesionarán en audiencia pública las salas 2ª y 1ª, respectivamente. Tienen agendado ver en total 60 causas. Veamos. Las salas 2ª y 1ª del Tribunal Constitucional sesionarán en audiencias públicas el próximo miércoles 6 y viernes 8 de julio, respectivamente. Y de acuerdo con lo programado, verán en total 60 causas procedentes de varias ciudades del país. La audiencia de la Sala Segunda, integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Dixé, quien la preside, Francisco Morales Arabia y Gelder Domínguez Aro, se realizará el miércoles 6 de julio a las 10 de la mañana y verán 30 causas. Los abogados que así lo soliciten podrán informar en las dos modalidades, presencial y remota. Mientras, la Sala Primera, conformada por los magistrados Manuel Montiagudo Valdés, quien la preside, Luz Pacheco Cerga y César Ochoa Cardich, sesionará de manera remota. También se iniciará a las 10 de la mañana y tienen programado ver 30 causas. Las partes y sus abogados que soliciten informar podrán hacerlo a través de la Mesa de Partes, Ventanilla Jurisdiccional y Administrativa del Portal Web Institucional, señalando sus correos electrónicos y su número de celular. Los interesados podrán ver la audiencia por nuestro canal digital, Tribunal Constitucional TV y redes sociales. Nos despedimos. Recuerda que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones que realiza el Tribunal Constitucional, puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por vernos.